Acaríciame Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, cierra mi mente. Acaríciame y amábame de tu ternura, amor, contáctame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame y arróbame como un diamante, amor, domíname como un amante, despacio, constante. Acaríciame, que soy el rojo vivo, tómame, que soy todo latido, toda piel, y ser feliz vendiéndome. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, cierra mi mente. Acaríciame y arróbame como un diamante, amor, contáctame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, cierra mi mente. Acaríciame y arróbame como un diamante, amor, contáctame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame. ¡No me enamoré de esa gira coronado! ¡No me enamoré de María Conchita Alonso! ¿Chicos, saben quién es María Conchita Alonso? ¿Sí? Ella cantaba ese... ¿Qué es de la vida de María Conchita Alonso? ¿Ustedes que andan ahí en el mundo de la música? ¿En qué anda? Maestro Alex Lora, su comentario Wow Qué sensualidad Qué cachondeo Qué prendidez La raza acá Estaban prendidísimos Los maestros, el viejo y la banda O sea, por un momento Por un momento me recordaste Si sabes quién es, María Victoria La reina de la sensualidad de México Es una chaparrita así también como tú Con un cuerpecito así Canta así más o menos O sea Olvídate de la rola Olvídate de la regla Olvídate de los gritos La sensualidad Con la que cantas El cachondeo que le metes Dos, tres de por aquí Qué bueno que no los estaban filmando Pero estaban babeando Aplausos para ella Me encanta El cachondeo ¿Cómo vio el cachondeo del tema maestra? Eva y yo La vi disfrutar toda la presentación Shahira es una de las alumnas Más preocupadas Hemos estado comunicándonos Y estaba preocupada Preguntándome Y Gracias a Dios Ha hecho todo lo que le dije Te lo dije ¿Viste? Hasta la La última respiración Mami, todo cuenta Gracias Gracias por hacerme caso Gracias por esa voz Gracias por ver el cachondeo Gracias por ver el cachondeo